Creo que fue a los 30 segundos porque Gustavo le pega al arco del principio y en el contragolpe ya viene el gol, mal parado nosotros en defensa, hay que ser autocrítica, que hasta creo que nos faltó concentración y pararnos bien en la primera pelota, ya estábamos perdiendo. Después con paciencia lo fuimos llevando, creo que impusimos nuestro ritmo, que eso fue lo que nos pidió el técnico. Y bueno, con paciencia el segundo tiempo sabíamos que algún gol iba a llegar por el tipo delantero que tenemos, el tipo de jugador, la jerarquía que tenemos. Y bueno, llegó el primero y enseguida el segundo, que nos dio tranquilidad y pudimos manejar el partido. Sirvió también para, bueno, más allá de arrancar ganando, que tengan el minuto varios muchachos para quedar todos en el mismo tono. Están jugando a dos frentes y a veces no es fácil mantener la misma motivación. Sin duda, sin duda que hay muchos jugadores. A mí, por ejemplo, no me había tocado ni un minuto en la Copa, así que lo necesitaba como para agarrar ritmo, para tener ritmo de juego, que no es fácil contra rivales como estamos jugando, como porongo y litoral, que son difíciles y nos pueden tocar en cualquier momento. Y eso fue la opción que nos dio nuestro técnico, creo que la aprovechamos. Nos gustó la oportunidad que tuvimos y creo que la subimos a aprovechar, por suerte. Semana larga y ahora a cambiar el chip, ¿no? En la Copa, el equipo está muy bien también, por tres puntos que pueden ser fundamentales. Sí, larga y divina, una semana muy linda de vivir. Creo que con los años me voy a dar cuenta, nos vamos dando cuenta que son cosas que están lindas de vivir. No vamos a ir a Paysandú, vamos a ir a un rival recontra complicado, pero si nos traemos un buen resultado, creo que nos traemos la clasificación en el bolsillo, que es sumamente importante para nuestro grupo.